Días, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a poner una puertecita ahí para que no se viera todo lo que vamos a meter allá detrás? Bueno, señores, ya, Tito, Tiji, 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 saluda, viejo. Dicen que tú eres mi sobrino, Tiji, mi sobrino ni mi sobrino. Pero bueno, si él quiere ser mi sobrino, pues mi sobrino es. Miren, déjenme decirle que usamos las piezas que habían quedado de cuando el incendio que pudimos salvar, ¿ok? Entonces, todo esto lo vamos a pintar. Hicimos un esqueleto por detrás. Vamos a ir por detrás para verlo, ¿ok? Vamos a meternos por aquí. Dejenme ir suave para que no se me maren. ¿Qué, Eva? Por aquí. A ver, a ver. Entre las dos casitas. Miren el esqueleto por detrás. Él hizo el esqueleto. Señores, lo hizo él, pero yo le di la idea, ¿ok? Para que los méritos no sean solo para él. Miren qué bien. Miren esta parte de aquí ahora cómo queda. A ver, suave para que no se me maren. Miren, ¿ven? Queda bastante espacio para poner cosas. A ver, suave para que no se me maren. A ver, miren. ¿Ven? Ahí compramos eso y pusimos para poner las herramientas más grandes. Entonces, aquí déjenme salir acá. Quiero que él me corra un poco la escalera, todo ahí. Eso es lo de mi esposo y lo mío también porque yo uso también esas cosas. Entonces, quiero correr. A ver, a ver. Vamos a hacerlo por allá arriba para que no se me maren. A ver, a ver. Eso, eso. A ver. Entonces, esta casita la quiero correr un poco para allá para que podamos pasar por aquí. ¿Ven? Es muy estrecho esta parte. Y para que quede más amplia. A ver, Tille, pero qué cosa tan grande, caballero. Tille, mira cómo tú me tienes todo esto aquí puesto como quieras. Yo lo tenía ubicadito en un ladito. Bueno, ahora vamos a recoger todo esto y vamos a pintar la puerta. Entonces, bueno, pusimos el esqueleto por detrás y por aquí pusimos las piezas. Vamos a correr un poco la casita para aquí, para esta esquinita de aquí, para que podamos. Oye, córrela un momento, Tille. A ver, vas a tener que quitar la puerta primero. Quita la puerta, se va a caer la puerta. A que se cae la puerta. Coge tú para acá. Coge para adentro y pone la mano a la puerta y yo le empujo. Ah, sí, para que la puerta me caiga arriba. No, la puerta no te va a caer arriba. Dale, dale, tira, ahí va. Cuidado que se va. No, es más, Tille, más todavía. Mira aquí, ahí. A ver. A ver. Como quieras te voy a quitarla y te voy a quitarla. ¿Qué fue lo primero que te dije, Tille? Que la quitaras. Él se llama André, le dicen Tito, pero yo le digo Tille de cariño, no un poquito más. ¿Más por fuera? Sí, un poquitico más, nada más. ¿Y todo es la puerta? A ver, para yo caber por ahí. La puerta. Ya, ahora sí. La puerta queda bien ahí, mira. Además, yo quiero la puerta inclinada, no me gustan las cosas rectas. Viste, ya aquí. A ver, ponla inclinada. Ponme la inclinada. A ver, ahí coge. Ah, claro que coge. Claro que coge, Tille. Ponme la inclinadita, a ver. Así, inclinadita. Así. Ahí. Eso. Hay que cogerle un ganchito, mira Tille. Hay que abrirle un huequito aquí. Mira, como hicimos allá en lo que tú me hiciste allá detrás. Abrirle un huequito ahí. Ya, ya coge bien. Ah, bueno, ok. De todas maneras. Pero mira, aquí coge bien, Pelita, a ver. Ahí está el científico hablando. A ver, le estoy haciendo propaganda al pullover tuyo. Ah, al de Freddy. Al plomero. Sí, al plomero. Ese es Lugo, Lugo es Freddy. Ah, Freddy es un amigo, un amigo de nosotros. Vamos a llamarlo, Pelita. ¿Para qué? Para joderlo, para decirle. Y tú le dices, señor, ¿qué hace un pato con una pata en un cuarto de puro? Si ya sabe que soy yo. Ay, ¿qué hace un pato con una pata en un cuarto oscuro? Cogear. A ver, pero no lo digas, tía, si era una adivinanza para el canal. Bueno, ok. Cogear. Todo el mundo piensa que el pato con una pata lo que hace es lo que sabemos, ¿no? No, no, no. Un pato con una pata en un cuarto oscuro lo que hace es cogear porque tiene una sola pata. ¡Uy, qué inteligencia! Bueno, entonces así quedó la puertecita, señores. Miren qué buena quedó. Lo que hay es que pintarla ahora. Vaya mejor que les cuento. Vamos a ver ahora el espacio que quede aquí. A ver. Yo creo que es mejor verlo desde acá. Sí. Esto está todo regado ahora de nuevo. Cada vez que se arregla algo hay que regar. Entonces, bueno, miren, por ahí ahora sí que... A ver, tía, pasa por ahí. Pasa por ahí. De lado, por la barriga. No, no, no. Yo quiero que pase de frente. A ver, trata de pasar de frente. No, de frente no. Bueno, pero trata, trata. A ver. Este cuerpo. Este cuerpo de William Levy. No, ni hables de William Levy que está en candela. Está en candela. Dicen que está en candela. Ay, ese cubano está en candela. Es cubano. ¿Qué te cuento yo? Es cubano. Fíjate de eso. Es un monstruo. Tito. ¿Qué? Hay cubanos buenos y hay cubanos malos. De todos los países hay gente buena y gente mala. Está bueno ya de idealizar al cubano como el cubano es el bárbaro. Oye, hay buenos y malos. Cuidado que me los he encontrado malísimos también. Bueno, entonces, a lo otro. Ya me va a picar las losas. Para ponerlas aquí. Los pedazos de losas. Me va a encantar porque van a quedar medio triangulares así. Los voy a intercalar así entre todo esto. Ay, eso ya mañana está. Le está metiendo cabeza. Miren cómo él le mete cabeza. A ver, vamos a ir. Debería, debería de ser. Debería de ser. Uno, dos. Eso no tengo cuenta. Bueno, pero a mí sí me va a gustar. Tú verás que me va a gustar. El científico habló y cuando el científico habla, tenemos que callarnos todos. Qué bobo es. Bueno, pues entonces, bye, bye, bye. Cuídense que de los buenos quedamos pocos. Gracias por los comentarios de ayer. Sí, señor. Qué les cuento. Tienen libertad para decir lo que quieren. Pero piensen bien las cosas antes de decirlas. que puedan ofender o que puedan ofender o que puedan molestar a esta servidora que es tan dedicada a ustedes y tan dedicada a mí, a mi vida. ¿Ven? Entonces, muchas gracias a todos los comentarios. De veras que sí. Les contesté a todos los que han comentado, los que son nuevos. Bienvenidos y bye, 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 bye. Cuídense. Ay, a mí me faltó decir algo ayer. En el sermón que yo metí, me faltó decir algo. Miren cómo me mira. Él me busca igual que el perrito. Miren el perrito aquí. Ellos me buscan a mí. No pueden estar sin mí, la verdad. Hola, Tay. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a mi perro precioso? Ay, que eso es lo más bello que ha parido, madre. Ay, Dios, que ha parido perra. Bueno, se me olvidó decirles algo ayer. Cuando metí el sermón, que después me acordé y dije, en el video de mañana lo voy a decir. Señores, quiero que, para mandarle saludos a todos y agradecimientos, que voy a hacer un video, ya les dije sobre eso. Quiero que los que tengan nickname, es decir, nombres de, si quieren que yo los mencione, que me pongan el nombre real. Porque, por ejemplo, tengo una suscriptora que me caen muy bien. Bueno, todas ustedes me caen bien. Todos ustedes. Los hombres también. Gilbertico, César Río Frío, que son los que me siguen a mí de hombres. Los esposos de algunas de canales, que tienen canales, como Javi. Javi, saludos. Miguelito, el esposo de Gladys, que yo sé que ven algunos de mis videos. Bueno, pues, entonces, saludos a todos. Pero son más las mujeres, ¿ven?, que los hombres. Bien, no importa, para todo el mundo. Voy a mencionar, por ejemplo, tengo una suscriptora que me cae muy bien, que se llama Girasol. Se pone nin, 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 girasol. Nin, nin aquí quiere decir como un apodo, ¿no? Bien, pues. Ay, ay, Tito, se me quema la carne. Un momento, señores. Tito, ve, corre. Mira a ver si está echando el humito por arriba y pónmele la válvula. Apúrate. Mira a ver, déjela rojo como está, señores. Se me rompió la ollita arrocera. Ay, Dios mío. Yo sé que no soy muy tecnológica, pero para la cocina sí soy tecnológica. ¿Está echando humo? Bueno, pónmele la pitingoya. Pónmele la válvula. Señores, se me rompió ayer la olla arrocera. Para que ustedes vean, para la cocina sí soy tecnológica. Sí, señor. Olla arrocera. Ajá. Bueno, pues, entonces, he tenido que hacer ayer y hoy el arroz en cazuela, que queda más rico, indudablemente. Así lo hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hasta nuestras madres. Pero, bueno, mi mamá lo hace en olla arrocera también. Mami, saludos. Que es la primera que ve mis videos. Bueno, entonces, a lo que voy. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Miren, por allá hay una mariposa. Señores, voy a quitar las mariposas. Sí. Sí, a ver. ¡Taya! Tito, éntrame a Tai para la casa, para que no se ponga ahí con ghost. Ven, venganse un momento. Vamos, Tai. Porque no me dejan hacer videos. Es lo más grande del mundo, viejo. Mira qué jodes. Dale, cuela. I love you. Ay, qué rico huele cuando abrí ahí la... Ahora, que abrí la rejita, la puertecita. Ay, qué olor más rico salía. Porque estoy haciendo puerco en salsa. ¡Uy! Arroz y papitas fritas. Quería hacer potaje, pero no tengo tiempo ya. Porque hoy vienen los niños temprano a las 2 de la tarde. ¿Qué les estaba diciendo, señores? Son dos cosas que tengo que decirles, pero se me olvidó. Ay, qué les estaba diciendo. Miren esta escena de aquí. Qué bella se ve. Miren eso. Miren qué belleza se ve. Esa escena. Miren qué lindo. Bueno, ya les dije. Se me rompió la olla arrocera. Y, bueno, estoy haciendo el arroz en cazuela. ¿Qué más iba a decirle de ayer? De... ¡Ah, girasol! Bien. Por ejemplo, girasol. A lo mejor se llama girasol. A mí me pusieron perla. Ok, a lo mejor a ella le pusieron girasol. El nombre de una flor. Por cierto, muy linda, pero no me gusta la flor. Lo que es la flor. La cuestión es que si puedes ponerme el nombre para darte los agradecimientos, lo agradecería. Si no, no importa, te dispongo girasol y ya. Y así muchos más que he visto que tienen nickname, que tienen nickname es como los apodos, ya les dije. Y para que puedan, para poderle dar los saludos directamente a los nombres. A mí me gusta ponerle los nombres para que se sientan bien identificados y bien especiales. ¿Ok? A mí no me gusta poner gracias. No. A veces lo pongo por apurada que estoy. Leo todos los comentarios. Me, 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 me satisfacen todos. Pero la mayoría de las veces pongo el nombre. Porque cuando a uno le dicen el nombre, como que uno se siente identificado, se siente especial. Porque somos especiales. Todos somos especiales. Amémonos. Sí, señor. Amémonos. Cuando nos amemos nosotros, podemos amar a todos los demás. Sí, señor. Miren lo que estoy viendo aquí. Guau, me cogió bicho. Guau, agua con detergente. Tille. Tengo que preparar un, el de esto mío. Esto que está aquí. Pero primero tengo que echarle agua. Miren, yo le eché agua por el día, por la mañana a las plantas. Lo que voy a hacer es aquí, es donde yo preparo el agua con el detergente. Voy a echárselo ahora mismo. Ahora mismo se lo voy a echar. Déjenme ver esta si la tienen. No, esta no. Sí, miren, esta me la está cogiendo también. Bien. Ay, no, 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 no. Ahora voy para ellas a quitárselo enseguida. Uy, ellas son agradecidísimas, señores. En cuanto yo le quito eso, por lo menos están limpias bastante tiempo. Y como estoy hablando entre ayer y hoy, no puedo con esto. Pues entonces ya yo me despido. Bye, bye, bye. Cuídense. Si me acuerdo de lo que iba a decir en el sermón, después yo se los digo. ¿Está bien? Ayer puse dos videos de baile, pero después los quité. Sí, señor. Para que pudieran disfrutar bien el video de ayer. Pero después los pondré. Yo soy impredecible. Ustedes lo saben. Bueno, muchas gracias a todos. Cuídense. Que de los buenos quedamos bien, bien pocos. Tíye, say bye. ¿Pero lo vas a pintar ahí mismo? ¿O la vas a quitar? Ah, la está pintando ahí mismo. Estoy pintando el lado porque no sé qué. Mirarlo y pintar el otro lado. Ah, ok. Bueno, bye, bye, bye.